Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun, y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro, vamos a hablar de noticias sobre Krista T, de Crystal Wolf. Comenzamos. Fui yo quien acabó sabiendo más de ella que nadie. Krista Wolf es sin duda la autora más significativa que vivió y trabajó en la República Democrática de Alemania. Era una socialista convencida y miembro del partido en el poder, pero su trabajo demostraba una cierta sensibilidad acerca de algunas contradicciones del sistema. Investigó con frecuencia la dificultad de mantener una sensación de identidad personal e integridad en una sociedad que hacía énfasis siempre en lo colectivo. Esta novela nos presenta una densa narrativa no lineal. En el principio organizador es el intento de la narradora de reconstruir la vida de una amiga, llamada Krista T, que acaba de morir de leucemia. El foco se centra en la lucha de Krista T por compaginar su carácter excéntrico con el conformismo político que se espera de ella y de su intenso deseo de una existencia personal y privada, con la voluntad de servir a la comunidad. La narradora, que evidentemente funciona como alter ego de Wolf, combina sus recuerdos fragmentarios de su amiga con extractos de diarios, de cartas y otras fuentes, y desde el principio admite que el proyecto nunca podrá completarse, que nunca se puede conocer por completo a una persona y que en cierto sentido es una cuestión de conocerse tanto a sí misma como a su amiga muerta. La investigación, cohibida de la narradora, se convierte en una meditación sobre los temas característicos de Wolf, siendo ellos la política y la moralidad, la memoria y la identidad, y el propósito de escribir. No ha de sorprender que la novela despertara gran controversia en la Alemania del Este y en las autoridades que llegaron al extremo de ordenar a las librerías que sólo la vendieran a profesionales de la literatura conocidos. Y pese a esto, o tal vez por ello, la novela consagró a Wolf como una figura importante de la vida cultural del bloque oriental. Si ya leíste esta novelita, me gustaría mucho que nos dijeras tus impresiones. Es una novela que su primera edición se hizo en 1968 y me gustaría mucho saber tus comentarios, tus impresiones. Me gustaría que la trajiéramos al siglo XXI en el cual estamos viviendo, o que nosotros nos trasladáramos a ese siglo XX, esa división de Alemania que todavía estaba presente en esos tiempos. Me gustaría mucho conocer lo que piensas de ella, el aspecto de los cambios sociales que se han dado a lo largo de este tiempo. Y pues nada, me gustaría que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, que si nos estás escuchando en YouTube también que le pusiera la campanita para que te salieran constantemente las notificaciones de los trabajos que hemos estado haciendo. Y pues nada, te mando un abrazo muy, muy caluroso a la gente de Renania, de GES, de Berlín, de Hamburgo, de La Baja Sajonia, de Baviera, de Renania, de Brandenburgo, de Sajonia, de Turingia, de Bremen, de Holstein, de Sajonia, Alhantz. Alhantz, perdón, si lo estoy pronunciando un poco mal. Y desde México, desde México, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima.